Hola, yo soy Mariana Banana, me gustan las jirafas y quiero aprender sobre las derivadas. Ok, supongo que se preguntarán por qué esta intro parece como cuando el maestro te pide que te presentes y es por una razón, porque estamos en la escuela de la vida. No, no se crean. Es por dos razones. La primera es porque este video se trata de ayudándoles a ustedes a hacer sus tareas y la segunda es porque nuestros amigos de Unitips, o sea, nuestros porque mis amigos son sus amigos. Bueno, así quieren pues. Pero bueno, entonces yo les quiero recomendar que vayan a su página porque en su página hay cursos que son como animaciones, no es como maestro así hablándote, son puras animaciones que te sirven para repasar o para estudiar para tu examen de admisión, ya sea de la prepa o de la universidad. Y también me di cuenta, Dios mío, que tienen para el Ceneval. O sea, es que si yo hubiera sabido esto, de verdad, de verdad, digo, obviamente sí lo pasé porque me hice banana de cerebro, porque me será curpo. ¿Se me está asustando? Pero la verdad es que está padre que exista algo de este estilo. Por ahorita de la pandemia que no podemos tal vez ir a tomar unos cursos que existen presenciales, pues mira, estamos desde nuestra casa aprendiendo, nos ayuda para poder pasar. Denle una revisada. Si les gusta y quieren entrar a los cursos, usen mi código de descuento, se llama BANANATIPS. Y creo que ese código está vigente de por vida, o sea, si ahorita todavía no van a entrar a la prepa o a la universidad, y tal vez les falta un año o menos, creo que lo pueden seguir usando. Pues está cool, así que mucho éxito a todos, porque creo que ya es en el siguiente mes, ¿no? Los exámenes de admisión. Y pues bueno, vayamos como a la parte triste ahora de la historia, que es las tareas. La verdad, ¿a quién le gusta hacer tarea, no? A mí. Ah, ¿verdad? No esperaban que respondiera eso, ¿verdad? Pero bueno, algo que quiero decir es que con este video no estoy incitando a que no hagan su tarea, porque a pesar de que sean aburridas y de flojera y todo lo malo sobre las tareas, pues en cierta parte supongo que nos deben de ayudar en algo, y pues son obligaciones que nos marca la ley, la sociedad, la vida. Y pues ni modo, mijitos, échenle. Así que por hoy voy a ayudar a unas almas en desgracia, y voy a ayudarles a hacer su tarea. No sé si sepan, o ya les había contado, que yo ya terminé la universidad. Eso quiere decir que yo ya no tengo clases, ni en línea, ni presenciales. Y la verdad es que yo dije, ay, extraño la escuela cuando veo que todos ya regresaron y eso. Y ayer que les hice estas historias de Instagram, y empecé a leer los trabajos, me di cuenta que no extraño en absoluto la escuela. Así que pues bueno, me di la tarea, vaya, vaya la redundancia. De elegir tareas que no estuvieran tan complicadas, porque la verdad es que hay muchas cosas que no me acuerdo, y tampoco quisiera como que reprobaran por mi culpa, o no se las valieran. La verdad es que varios de ustedes sí me mandaron tareas, y quisiera poder haber ayudado a todos, pero de plano, mis ganas y el tiempo, pues no me alcanza. Hay tareas que yo decía, what? Vean. No sé cómo se hace la tentativa diagnóstica por ejes multiciliares, de acuerdo al de SMV, ¿quién sabe qué? Ayuda. Ni yo sé, amiga, perdón. Ejemplos de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Oh my God. Ay, es que empiezo a leer todas las tareas, y de verdad llega a mí, o sea, como que se me mete un espíritu de la hueva inmenso. Pero bueno, la verdad los comparezco. A mí las tareas no me gustan, lo vuelvo a repetir. Puse como cupo límite 10 tareas, porque tampoco no es como que me la quiera pasar mi domingo haciendo tareas, ¿verdad? Y les dije que me dieran tareas que pudiera mandarles el domingo antes de las 12, porque normalmente ponen como límite al lunes temprano o domingo antes de las 12, ¿no? Y les voy a decir las que seleccioné. Lo que voy a hacer es que las voy a anotar aquí, en este pizarrón, porque, por ejemplo, cuando yo tenía tareas, me gustaba anotarlas y ponerles un cuadrito, y cuando ya la completaba le ponía una palomita. Así soy yo. Después de que se las manden, yo ya no me hago responsable. No voy a contestar comentarios en tres días. Bien mala. Ok, esta es la lista de todas las tareas. Y ya las conté y me excedí. ¡Fueron 13! Pero hay desde todo. Desde dos videos de ocho minutos haciendo ejercicio, le pregunté a la muchacha, ¿no importa que no seas tú, mijo? No. Ejercicios matemáticos, una carta para un descuento de colegiatura, un resumen de un capítulo de un libro, un poema de mis sentimientos, un dibujo de una niña con papás, oraciones, y una intro de un video de una línea del tiempo. La verdad es que los maestros se pasan. No sé, si alguien que me ve es maestro, por favor no deje tantas tareas. Yo. Metiéndome con fuego. No, no se crean, pues sus razones tendrán, pero creo que sí es complicado en línea poner atención. Bueno, a mí me pasaba que me divaga la mente. Pero bueno, vamos a empezar con... ¿Con qué? Ay, no, no sé. Ya me dio flojera. Creo que les voy a mandar un mensaje y les voy a decir... No alcancé a tener la tarea. Bien reprobados todos por mi culpa. Y pues bueno, ¿qué me cuentan? Bueno, yo creo que voy a empezar por un dibujo y luego ya que me harte de dibujar, hago unos problemas matemáticos y luego español y luego... Así, yo creo que hasta el último va a ser el ejercicio para no estar sudada desde ahorita ya que me bañé y pues uno no se baña diario. Entonces, pues vamos. Bueno, voy a empezar por el dibujo de la niña con unos papás. Estoy aquí entre la jungla. No se crean, es que quiero hacerlo parada para no cansarme tanto de estar sentada porque pues me la vivo sentada editando o en los directos o así. Así que ya tengo las hojas blancas y aquí tengo mis colores. Así que voy a buscar en Google un dibujo de niña con sus papás. Voy a hacer algo así como este. Las manos a la obra en una sola maniobra. Es este, déjenme se los enseño. O sea, no sé si realmente sí es la idea de el papá, la mamá y la niña. Y me quedo horrible, la niña parece como Chucky. No sé qué clase de dibujo es este y no sé por qué se encomendaron a mí para dibujos, pero... Bueno, le voy a mandar la foto a la niña y le voy a decir, ¿así te sirve este? Ok, ya me dijo sí, jaja, gracias. No sé si es sí, jaja, qué horrible. No me imaginaba que podía hacer algo mejor. Lo hubiera hecho yo, pero... Ni modo, no se encomienden. ¿A qué santo se encomiendan? Pero al menos ya terminamos un dibujo de 100.000 cosas que tengo que hacer. Ya recordé porque odio la escuela. Me llaman de clase, me llaman de clase. Ok, creo que después de este continuaré con el poema de los sentimientos, que creo que puede quedar rápido. Eso espero. Espero que no se me hagan las 12 aquí, por Dios. Voy a comenzar con un poema de cuatro estrofas de cómo te sientes. O sea, no, cómo me siento. Bueno, cómo se siente ella, cómo lo sentimos todos. Ok, ya empecemos. Piensa, piensa, piensa. Me siento con hambre. Ay, no, verdad. Me siento estresada por tanta tarea que no es mía. Ah, verdad. Yo ahorita me eché la soga al cuello. Pensemos. Voy a poner algo así como Me encuentro en casa y la incertidumbre no pasa. Pero me reconforta cuando mi mamá me abraza. Oh, my God. Mariana Coelho. Mariana Cortázar. Mariana para presidenta. Ok, he terminado el poema, pero creo que está muy oscuro. Oh, my God. No sé si así de verdad son mis sentimientos. No se me venían más palabras, pero dice Me encuentro en casa y la incertidumbre no pasa, pero me reconforta mi mamá cuando me abraza. Tiempos difíciles, mentes vagas, preguntas sin respuestas. Tengo miedo que los demás se den cuenta. Me pregunto si mis sentimientos alguien puede ver en estos días. Los gritos son silencio y el silencio lágrimas. Madre. El maestro se va a preocupar por ella. En busca de un consuelo, de señales que den luz para dar fin a esta oscuridad que me tiene viviendo un duelo. Oh, my God. Olvídenlo que... Mariana para presidenta. Ok, fuimos por el pizarrón de las tareas y ya quedó. El del sistema solar me dijo Frida que ya lo hizo, que no me preocupara, entonces ya lo palomeo. Poema de sentimientos, check. No sé qué hacer ahorita, si las oraciones o ejercicios matemáticos. Oh, my God. Ya no me acuerdo cosas de matemáticas y creo que era algo como del método gráfico. Voy a hacer aquí la lista de 10 puntos para evitar accidentes en la escuela y yo creo que después de eso voy a hacer las oraciones de los verbos no sé qué y ahorita les enseño cuando ya mandé las tareas, ¿va? Para no aburrirlos yo aquí con bla, bla, bla. Aparte están hartos de ver la escuela y yo todavía a su escuela pues me van a odiar. Me tomé un break para comer porque ya hacía hambre y supongo que tengo que tener recreo. Ya mandé foto de las 10 oraciones de adjetivos posesivos 10 oraciones de presente simple la del poema la de los 10 puntos para evitar accidentes en la escuela. No me contestaba la del poema ni la de las oraciones pero la lista de los accidentes me dijo muchas gracias. Tengo la letra horrible espero me entiendan y les sirva si no me estoy desgastando en vano. Tengo un buen desueño no sé qué hacer. Pero ahorita me faltan los ejercicios matemáticos que es lo que le estoy sacateando. Oh, my God. Ok, me muero de sueño llevo toda la tarde del domingo qué horrible haciendo tarea y ahora lo que voy a hacer es como le entro de un video a alguien que es una línea del tiempo de esa persona porque no me pasó imágenes ni nada ni audios entonces pues es con lo que puedo hacer con los recursos que tengo. Espero les sirva perdón Brenda. Ok, esto fue lo que pude hacer de la intro y pues bueno se lo voy a enviar espero que les sirva lo que pude hacer es lo que hay y ya nada más me falta una dos tres cuatro tareas santo Dios no manso oh my God así que decían mi suerte oh my God con mi cara de cansancio parece que llevo he hecho una tesis o algo así pero no vean ya casi termino ya está la lista de los accidentes de la escuela el poema de mis sentimientos yo mandé la intro del video el dibujo de la familia me quedó horrible oraciones de presente simple y oraciones de objetivos posesivos ejercicio matemático del método gráfico la verdad me tuve que poner a ver un tutorial porque ya no me acordaba del método gráfico la carta para la beca espero que se la den y solamente me falta los videos de ejercicio ya le pregunté a la chica que si alcanzo todavía a mandarse dos mañana porque ahorita ya traigo cero ánimos de ese ejercicio me falta el resumen del capítulo de un libro solamente que el link que me mandó no me lo agarra entonces pues no puedo leer algo y me falta un dibujo con dos puntos de fuga entonces si ni siquiera me he puesto a investigarlo supongo que será el último que voy a hacer y me voy a dormir ya que no voy a aguantar el sueño ok ahora si queda la canción de odio a la prepa voy a vomitar con este video no me van a quedar ganas ni siquiera volver a dar clases en la vida pero bueno ustedes sigan con ánimos denle ustedes pueden no dejen la tarea al último como yo en estos momentos háganla con tiempo porque sé que a veces les dejan como días para enviarla háganla bien y espero no reprueben por mi culpa no se olviden que me hayan ganado a los que vamos y esta soy yo haciendo ejercicio al día siguiente derrotada para cumplir con la misión por si tenían pendiente pero no se olviden de que se olviden de